Madre mía, madre mía, madre mía, la Colapintomanía ha venido para quedarse. Lo llevamos diciendo hace mucho tiempo en Esport Maniáticos que Colapinto en 2025 se va a quedar. Y tenemos un notición súper, súper bomba, fijaros, bombazo, me he quedado casi sin voz y todo. Williams quiere que Colapinto esté en la Fórmula 1 en 2025. Alberto, haz un vídeo ya, ¿qué se sabe de todo esto? Le van a buscar un sitio en Audi y yo os puedo avanzar una pequeña cosa. Una es que Colapinto, como decía en el último vídeo que se está viralizando, míratelo, está explotando las redes sociales de Williams. Más de 100.000 reacciones por cada publicación que sale Colapinto. Si no sale Colapinto se puede quedar en 4.000, con eso puedes entender muchas cosas. Y antes de tratar el tema, el vídeo del tema principal del día, que es que le están buscando el sitio a Colapinto en Audi desde Williams para que no se vaya, James Wolff, en España le llamamos, es un poco facilona, ¿no? En el sentido de que, madre mía, no hay que hacer mucho, que ya le busca un sitio a Colapinto, sabe que es su diamante en bruto y no se espera ni dos días después de lo que ha hecho en el Gran Premio de Azerbaiyán para buscarle sitio. Pero como digo, antes de tratar este tema, estos días son días de turbulencias, de sonidos fuertes en el suelo, de terremotos sobre todo en Argentina y en todos los países hispanohablantes. Os vuelvo a repetir, no tengáis ningún tipo de miedo, está toda la situación controlada. O sea, me han venido imágenes de mi chivo expiatorio y es que la cueva cada vez tiene más obras. Esta, os presento cómo está ya modelada la cueva de los haters, fijaros que tiene todo tipo de duples, comodidades. Es impresionante cómo se está formando la cueva de los haters de Franco Colapinto, porque si ya teníamos, ahora encima James Wolfe quiere que Colapinto le quite el sitio, la única esperanza que le queda a todos aquellos que en su día han hecho de haters de Colapinto. Pues antes de nada ya quería presentaros imágenes de ultimísima hora, cómo está la cueva, está llenísima, fijaros por abajo, aún hay grúas, amigos y amigas, se está evolucionando, cada vez hay más edificaciones y no me extraña porque Colapinto, amigos y amigas, ha venido para quedarse. Ya os avisamos. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Quédate y disfruta porque se viene un vídeo donde vas a aprender. Mírate el vídeo anterior, que es muy bueno, donde enseñamos y demostramos por qué Colapinto se va a quedar, obviamente, aparte de su rendimiento dentro de la pista, fuera de la pista. Y también quedaros con esta imagen, porque esto va a ir evolucionando. Yo voy a ir enseñando a medida que pasen los días cómo está la cueva, ¿no? Pero fijaros que aquí me comentan que podría ser la casa de botas, está la de Theo Pulcher, aquí arriba del todo está la de Mick Schumacher, que tiene bastantes plantas porque por aquí está Ralph Schumacher. Y bueno, hay algunas más que vamos a ir conociendo poquito a poco, pero es que la historia es impresionante. Fuera bromas, tenemos un bombazo impresionante. Darle bien like a este vídeo hasta que reviente para que llegue a la cueva, que me están llevando informaciones de que están llevando cobertura a la cueva. O sea, ahora fijaros que han abierto este agujero para poder recibir los datos móviles en el móvil, para poder ver los vídeos de Sport Maniáticos. Así que hay que estar preparado, darle like al vídeo, que competimos contra los haters. Pero fijaros, ahora en serio, fuera bromas, esto es un notición. Si eres de Sport Maniáticos, simplemente hazte sorprendido, no pasa nada. Aquí nos enteramos de todo siempre antes. Fijaros, hicimos este vídeo más de Avinoto de Audi. Dice que ahora quiere esperar y obviamente ese cambio de actitud se debía a Franco Colapinto. ¿Pero qué hay de esta información que nos llega ahora de última hora y que es una auténtica locura? Fijaros, por ejemplo, Carburando nos lo destacaba así rápido y lo que pasaba. Ahora vamos a ver, porque yo os he buscado también las declaraciones completas. Esto es simplemente un pequeño extracto que es el que se está viralizando y no es para menos. ¡Qué locura! Fijaros, Carburando, 20.000 likes que tiene. ¿Pero quién eres? ¿El Ibai o qué? Pero es que esta noticia merece mucho más. Ir todos a Carburando, que ha sido el primero al menos con el que yo me he enterado, y pegarle un pedazo de like. Fijaros, en dos carreras demostró al mundo que merece un asiento en la Fórmula 1. Siempre he creído firmemente en que hay que dejar correr a los buenos pilotos, ¿vale? A los buenos pilotos. Estamos hablando claramente de los pilotos que son capaces de conseguir un rendimiento en el monoplaza, conseguir más puntos que, por ejemplo, Logan Sargent en un año y medio, tan solo en dos carreras, y lo que os digo, ¿no? Y algunos duples que hay por aquí de gente también a lo mejor es una pequeña indirecta. Así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi en esa circunstancia. Eso es lo que estaba insinuando para el año que viene. James Wolfe está dispuesto a respetar a Alex Albon. De momento, llevamos dos carreras de las ocho que tiene que hacer Colapinto. Estamos hablando que aún la situación puede evolucionar. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a repasar que a lo mejor Sauber Audi no es la mejor opción de cara al futuro, aunque sería un simple paso, bypass, para darle a Colapinto el sitio de Albon o de Sainz en 2026, ¿no? Esta noticia, si la queréis ver en la web, está aquí, como digo, descarburando, y nos da todas las declaraciones que hay acompañado de una nota donde te explica lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado es que James Wolfe, jefe de la escuadera, aseguró en una entrevista al medio Motorsport, que estaría dispuesto a ceder a la joven premesa a otro equipo para que se siga formando. O sea, lo que no quiere es perderlo. James Wolfe está dispuesto a todo, sabe que tiene un diamante en bruto, sabe que lo puede perder. Si no le da el sitio en 2025, queremos estar en la Fórmula 1, y lo vamos a estar, ya lo llevo diciendo tiempo, y veremos qué situación toman, ¿no? Por supuesto que estará con nosotros, pero lo que espero de verdad es que definitivamente esté compitiendo, así que quiero una posición para él en la que esté corriendo en 2025, idealmente en la Fórmula 1. Lo que significa que solo queda un equipo. Veremos qué podemos organizar allí, agregó James Wolfe, en referencia a la butaca que queda libre en Sauber. Que sepáis que en Sauber suenan algunos nombres, tenéis que saberlo. Uno de ellos es Mick Schumacher, ¿vale? Por eso digo que cuidado con lo que son las ampliaciones de la cueva de haters, y quedaros bien con esta imagen, porque la última ya no es igual que esta, esta está mucho más evolucionada, y va a seguir evolucionando. Ya os digo, han picado la piedra así, con escarpa, para poner la cueva de los haters y todo eso. Lo están trabajando porque va para rato estar por ahí. Y lo que os digo, ¿no? Aquí podéis entender un poco por dónde van los tiros. Ya sabemos, Ralph Schumacher, las declaraciones que hizo. Y se especulaba el mes pasado, hace un mes justamente, que Mick Schumacher podría ser una oportunidad para poder ir al equipo Sauber. Esto obviamente no se va a cumplir si tienen, por ejemplo, la opción Colapinto. Hay otra opción que es muy importante de un piloto que a mí tengo que decir que me gusta muchísimo, que es Bortoleto, que se ha puesto líder de la Fórmula 2, para el que no lo sepa y no siga la Fórmula 2. Os recomiendo seguirla, que luego pasa que vienen talentos como Colapinto y no nos enteramos ni de dónde vienen los tiros. Cuidado porque Binotto pone a Bortoleto en la lista de candidatos a un asiento en Sauber. Ya sabemos que Bortoleto sería otra opción. Otra opción también sería Teo Pulcher, que ya salió haciendo declaraciones un poco a los haters, para decirlo con cariño, a Colapinto, que no entendía lo que había. Ya os digo, supongo que tampoco entenderá que están subiendo los precios en la cueva de haters. Ya os digo, creo que el de Teo Pulcher yo creo que es, si no recuerdo mal, no me hagáis mucho caso, pero creo que la de Teo Pulcher es esta de aquí. ¿Ves? Que le gustan mucho las flores y tiene flores aquí en el jardín. Ese es Teo Pulcher. Y ya os digo, también más opciones que tienen, obviamente, en la opción de Valtteri Bottas. Y fijaros por qué os digo que no es la opción más interesante, aunque ya sabemos que simplemente sería un entrenamiento para Colapinto, porque fijaros que Matías Binotto, que forma parte de Audi, ya te está diciendo que hasta 2030 no van a poder ganar. Sabemos lo difícil que es transformar un equipo en uno ganador y el tiempo que se requiere. Si miran al pasado, los casos recientes demuestran que se necesitan no solo una, sino varias temporadas, varios años. Somos ambiciosos, pero también conscientes de la magnitud del desafío. Se trata de una transformación de la empresa que concierne a las personas, los procesos, la metodología, las instalaciones, los roles. O sea, pensar que en 2025 no va a ser ni Audi, va a seguir siendo Sauber. Por lo tanto, no es la mejor opción. Tenemos que tener en cuenta que el abismo que separa a un equipo ganador de una media tabla es muy grande, pero contamos con los recursos y el apoyo de Audi y esperamos lograrlo. Para que veáis que realmente no tienen todas las de ganar. Obviamente es un equipo que no va a ser ganador el año que viene, ni tampoco a corto plazo. Por eso es Carlos VI que tomó la decisión que tomó. Y también tenemos que entender que está la opción de botas, que también está por ahí. Si más no, Motoresport lo da como una opción alternativa a lo que puede ser la incorporación de Sauber. Pero ahora ha venido el efecto Colapinto. El efecto Colapinto es mucho más. El equipo Sauber podría sacar en un año para impulsar Audi muchísimo rendimiento en las redes sociales, como hemos enseñado. Mirad el vídeo que os digo porque no tiene desperdicio para entender exactamente qué es lo que está pasando con Colapinto. El efecto que está teniendo dentro de la pista, ya lo sabemos, pero el efecto que está teniendo fuera. Y más cosas sobre Colapinto. Ya podéis ver que la noticia viene fuerte. Seguía hablando el jefe diciendo en dos carreras demostró al mundo que se merece un asiento en la Fórmula 1. Siempre he creído firmemente que hay que dejar correr a los pilotos buenos. Así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi en esa circunstancia. Creo que Albon y Sainz siguen siendo la alineación correcta para Williams. Creo, ¿vale? Segunda carrera y ya te pone el creo delante. Ya que estamos creciendo y convirtiéndolo en material de campeonato del mundo. Pero estoy increíblemente orgulloso. Ya sabéis que un pero a nivel psicológico borra todo lo de antes de la frase. Y como un padre de lo que Franco ha logrado. Y quiero que tenga éxito y también la forma correcta de tenerlo de vuelta. Aquí en Williams rindiendo es asegurarse de que está construyendo su carrera. Es tan sencillo como eso. Para construir su carrera sería mejor que se quedara en Williams en 2025. Yo digo eso. Pero la opción Audi nos encanta porque al menos lo tendríamos en Fórmula 1. Pero sin duda la mejor opción es quedarse en Williams. Y que vaya Albon a Audi a probar el volante. Dice, así es. No voy a entrar en los acuerdos contractuales. Pero siempre estará en la familia. Haciendo alusión a Colapinto el año que viene. No quiere que se le escape. Ya os digo. Esto en España es como un facilón. Está facilote ahora mismo. O sea, le puedes pedir cualquier cosa que te la da. Porque lo único que quiere es mantener a Colapinto y el normal. Es entendible. Es el talento brillante que ha salido. Y eso es lo que hay que saber. Pero eso no significa que no pueda correr en otro sitio. Haciendo alusión a que podrían buscarle ese otro sitio. Esto es un bombazo, amigos y amigas. Son grandes informaciones que nos llegan de la web de Carburando. Como también, por ejemplo, os quería enseñar este momento tan bonito que hubo entre Hamilton y Colapinto. Fijaros que todo venía de las redes sociales donde Colapinto le ponía este es tu ídolo. Porque el mío sí. Y hacía alusión al momento. Aquí vemos, incluso hizo otro comentario. Mi mejor momento del día. Qué locura y qué sueño hecho realidad. Darle la mano a Luis Hamilton. Ya sabéis. Luis Hamilton que estuvo luchando con Colapinto. Y este fue el momento donde se saludaron. Ahora nos vamos a comer un anuncio. Pero todos contentos. No pasa nada. Peor es estar en la cueva de haters. Así que no os quejéis. ¿Vale? Y este es el momentazo, ¿no? Este es el momentazo. Fijaros que Hamilton saluda directamente a Colapinto. Este es el momento que tan feliz hizo a Colapinto. Y también se acordó Hamilton de Birman, ¿vale? Birman que también puntuó. Y encima quedó por encima de Hulkenberg. Excelente trabajo de Oliver. Y fijaros que Hamilton dijo. No recuerdo el nombre de este chico de William. Se olvidó. Y quédate con Colapinto porque lo vas a escuchar muchas veces, Hamilton. Y dijo que había hecho un gran trabajo. Y le dio la felicitación también en las redes sociales. Por lo tanto, Hamilton, buen gesto. Que encima se bajó del coche. Lo digo porque algunos dirán. Es que Hamilton no se acordaba del nombre. No sé qué. Hamilton está mayor ya. Pero lo que cuenta es que cuando acabó la carrera. Se fue directamente a Franco Colapinto. Más cositas que tenemos que comentar, ¿vale? Fijaros. El saludo entre Hamilton y Colapinto. Que ya lo hemos visto y se está viralizando por todos lados. Es la camiseta que ya tenéis disponible en Mercado Libre. Esto es una auténtica locura. Esta camiseta me gusta. No había visto ningún producto de Colapinto que me gustara. Este me gusta, ¿vale? Y obviamente esto va a formar parte de mi colección de ropa. De la Fórmula 1. Grande Colapinto. Fijaros que esto es el patrocinador de Mercado Libre. Que ya sabemos que apuesta por Colapinto. Así que todos los que estéis por esa parte del continente americano. Ya sabéis que Mercado Libre podéis haceros con vuestra camiseta. Ramera, ¿no? Se llama. Remeras. Se llama ya. Y fijaros que incluso la Fórmula 1 sigue aprovechando el tirón de Colapinto. 145.000 likes. La reacción de Hamilton que tenía directamente. Aquí podéis ver las palabras. Con los talentos, con los rookies, con Colapinto y con Oliver Biermann. Grande Hamilton reconociendo todo el talento que hay ahí. Y grande la Fórmula 1 por reconocerlo también. Es justo la foto en el momento donde saluda directamente Hamilton a Colapinto. Amigos y amigas, la cosa se viene fuerte. Ya os digo, mirad cómo amanece la prensa argentina. Es una locura. Está eclipsando totalmente al fútbol. Y fijaros aquí, Olé, que es un diario muy conocido y muy histórico. Rápido y furiocho. Haciendo caso a que quedó P8. Histórica actuación de Colapinto en Bakú. Qué portadas más bonitas estos para quedarse o guardarlo en la habitación. Enganchado. Fijaros, sigue haciendo historia. Decía Diario Popular. Clarín también lo destacaba abajo. Ponía Colapinto. Empieza a hacer historia. Y es que la Colapintomanía ha venido para quedarse. Amigos y amigas, lo dijimos hace tiempo. Obviamente en Esport Maniáticos analizamos todo al máximo. Audi estaba haciendo cosas muy raras. Y obviamente eso lo podía tener que ver. Con que Franco Colapinto era uno de los candidatos. Y había más candidatos. Y lo que os digo, todo cuidado porque la cueva se está aumentando. Repito las palabras de James Wolfe para ver si llegan a la cueva. Que veo que tienen repetidores. Están modernizándose. Y ahora ya les llega la señal. Gracias al agujero que han hecho para poder comentar en los vídeos de Esport Maniáticos. Amigos y amigas de Centro Europa y todos esos países tan bonitos y tan verdes que hay por el centro y norte de Europa. En dos carreras, dice James Wolfe, demostró al mundo que merece un asiento en la Fórmula 1. Siempre he creído firmemente que hay que dejar correr a los buenos pilotos. Así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi en esa circunstancia. Eso es lo que estaba insinuando para el año que viene. Amigos y amigas, si escucháis ruidos, temblores antes de ir a trabajar por la noche, no os preocupéis. Está todo controlado. Las grúas están actuando. Nuevas cuevas en la cueva de haters de Franco Colapinto. Me ha quedado bien, no os vais a quejar. He conseguido una instantánea de última hora de lo que es la cueva de los haters. Impresionante. Ya os digo, por aquí me han comentado que podría ser, es una especulación, pero podría ser la casa del clan Schumacher. Que realmente no estará muy contento con lo que ha dicho James Wolfe. Que no solo ha decidido que William se quede antes Colapinto, sino que le quiere quitar la oportunidad también. Tanto a Mick Schumacher, como a Teo Pursier, como a Valtteri Bottas, como a Bortoleto para dársela a quien está de moda. Y quien está de moda es la Colapintomanía.